Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Hola muchachos. Bienvenidos de nuevo, ahora a la asignatura de TIC 4. El día de hoy vamos a, como primera semana de contacto, pues vamos a realizar la primera audiencia en relación a la bienvenida, a reafirmar algunos puntos importantes en términos de alineamientos, condiciones de trabajo virtual y de los programas que vamos a estar utilizando. Entonces, vamos a empezar a compartir pantalla para que comencemos. Y, permítanme un segundito, y creo que ya me estarán viendo por ahí, o están a punto de, a ver, ahí está. Bien chicos, pues bueno, vamos a comenzar. En esta nueva asignatura de TIC 4, ya siendo la última que para ustedes en el bachiller, pues van a tener en relación a términos de uso de cómputo, pues esperemos que sea una muy buena experiencia, que se lleven aprendizajes importantes para continuar en algún momento sus estudios en relación a esta área. Y, pues bueno, tenemos preparadas una serie de cosas que yo espero que les van a gustar. Vamos a cambiar un poquito la tendencia de trabajar con Scratch. Vamos a ver otro programa que nos va a permitir desarrollar nuestras primeras aplicaciones. Y no solamente las vamos a dejar a nivel de cómputo, sino las vamos a pasar a nuestro celular, las vamos a instalar en nuestro móvil, para que ejecutemos cierta interactividad con el software que ustedes vayan haciendo en el equipo de cómputo. Y bueno, en cuanto al tablón de actividades, tenemos ya aquí el primer desplegado, donde de nuevo vamos a estar checando, pues las dos joyas principales de Office, que es Word y Excel, ¿verdad? En el caso de Word, vamos a tocar el tema de creación de índices dinámicos, vamos a estar trabajando con estilos, vamos a profundizar un poquito el tema de lo que viene siendo el uso de documentos maestros, que de hecho, si ustedes recuerdan, algunos que fueron mis alumnos el semestre pasado, estuvimos checando este tipo de actividad, pero bueno, vamos a hacer otro ejercicio similar, donde veamos algunas nuevas herramientas que nos van a permitir toma de decisiones y análisis de datos, ¿vale? En el caso de Excel, vamos a desarrollar tablas y gráficas dinámicas, en ambos casos vamos a estar utilizando el tema de macros, adelanto un poquito este tema, macros es un concepto que ya ha traído bastante tiempo estas aplicaciones, y macros es una herramienta que nos permite ejecutar de manera automatizada toda una serie de procesos distintos, desde la incorporación de imágenes, estilos, formatos, todo ese tipo de cosas, nosotros las podemos programar, ya sea a nivel de clics, ¿verdad? A nivel de funciones, a través de dando clic en los íconos, o también desarrollando algunas líneas de código que tengan que ver con el entorno de Visual Basic, eso lo vamos a ir conociendo poco a poco. Y lo que les comentaba, la nueva herramienta que sustituye a Scratch en este semestre es Meet App Inventor, esta aplicación que la podemos tener en el ambiente de internet, la podemos trabajar tanto en PC como en móviles, y por ahí algunas personas ya estaban pensando en que otra vez se me va a dificultar un poquito el tema de desarrollar la parte de pensamiento computacional en línea, no te preocupes, entonces Meet App Inventor está asociado a que se pueda trabajar en ambos ambientes, de escritorio y móviles, sin mayor problema. Entonces, ahí tenemos los tres programitas que vamos a estar trabajando a lo largo del semestre. Entonces, pues bueno, creemos nosotros que en el caso de nuestros alumnos, pues que sigan con ese mismo ímpetu, ¿verdad?, que sigan con esas mismas ganas de aprender, ¿verdad?, a pesar de que, bueno, nuestro horario de clase es siempre a esta hora, es temprano, a las 7, de 7 a 9 de la mañana, entonces, pues esperemos que, pues primero, pues nos levantemos temprano, preferentemente tengamos algún refrigerio por ahí antes, que lo consumamos para que tengamos toda la disposición de tomar nuestra clase de manera eficiente, que nos acompañe tal vez algún cafecito por ahí de repente, ¿verdad?, ¿por qué no?, algún chocolatito para que estemos ahí tranquilitos, estemos recibiendo lo mejor posible en nuestra clase, en nuestra casa, y sobre todo generar un ambiente de trabajo cordial entre nuestros compañeros, entre el profesor, ¿verdad?, que siempre nos dirijamos de manera adecuada, etc. Todo esto y un poquito más vamos a estar de nuevo reiterando algunas cosas que tal vez algunos en semestre pasados ya conozcan, algunas otras personas somos nuevos, creo que por ahí a lo mejor se estarán incorporando, mezclando algunos otros alumnos, y bueno, pues de todos modos no hay ningún problema, todos sean bienvenidos. Muy bien, pues vamos a irnos a la parte del tablón ahora de actividades, del tablón en clase, y pues bueno, en esta parte el profesor Israel Alejandro Pimentel García necesita saber, antes de empezar ya un poquito temas de los lineamientos y demás elementos que necesitamos llenar de manera prioritaria, quisiera dirigirme a mis alumnos, quisiera saber cómo les ha ido en esta primera etapa de vacaciones, que tuvimos cuatro semanas de estar relativamente tranquilos, no estuvimos dentro de la presión de una clase virtual, pero sí algunos me han comentado que han tenido que estar en temas de PAI, en cursos de reforzamiento, ¿verdad?, etcétera. Entonces quisiera nada más escuchar a dos personitas o tres, si alguien gusta participar, de lo que ha experimentado ahorita en estas cuatro semanas. A ver, alguien que quiera participar de las veinte personitas que tenemos aquí conectadas, alguien que tome la palabra, vamos a preguntarle, a ver, a Daniela, Daniela Erili, ¿es correcto? Daniela, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Emily, me escuchas? Sí, se escucha. Ok, a ver, Denise, coméntanos, en estas cuatro semanas, ¿qué has hecho? ¿Has estado trabajando en la institución, haciendo alguna actividad? ¿O qué has hecho a lo largo de estas semanitas? ¿Películas, series, no sé, algo, algo que nos comentes, algo que nos recomiendes incluso? No, solamente estuve leyendo, durmiendo, durmiendo, durmiendo las horas que nos faltaban. Ok. No tomé cursos. Nada más fui a la semana de recolección de libros. Fuiste a la semana de recolección de libros. ¿Eso en dónde fue? En el bachiller. ¿Les dieron libros? No, los que tenías prestados. Ah, ok, 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 biblioteca. ¿Biblioteca todavía sigue medianamente activa entonces? Sí. Ah, muy bien, Denise, excelente. ¿Y qué tal? ¿Alguna lectura que nos recomiendes? ¿El hombre que fue pesadilla jueves? ¿De qué? ¿Hay un autor en específico? Este maquiavélico. Interesante, me gustan esos libros. Ese es bueno, ese es bueno. Ok, muy bien. A ver si me lo puedes anotar luego ahí en la sección de chat, porfa, ¿no? Porque sí, me laten luego esos libros. Muy bien. Gracias, Denise, gracias por tu intervención. Ahorita más adelante, casi al final, recuerden que quien guste participar, siempre va a estar presente la idea de tomar puntos extras. Aquellos que no lo prefieren, bueno, no hay ningún problema, ¿va? Solamente se restringen a lo que puedan hacer en los productos, pero sí es importante la participación de ustedes. Muy bien, Denise, te agradezco. Y ahorita checamos esa parte. Ahí te encargo el libro, que me lo anotes. A ver, ahora, ¿alguna otra personita que quisiera hablar? Así, rápido, sencillo. José Feliciano, ¿me escuchas? Sí, profe. Hola, José, ¿cómo estás? Buen día. Hola, bien, gracias. ¿Y usted, cómo está? Bien, pues igual que todos ustedes también, así como que otra vez, resintiendo el asunto de levántate temprano, que no es nada fácil, pues ya ves que te acostumbras en estas cuatro semanitas a levantarte como a las nueve y media, diez de la mañana, ¿no? Tranquilamente y a retomar chamba. Yo, al igual, en el caso de ustedes, pues sí, sí, hemos estado ahí metidos en algunos cursos, preparando clases, o sea, el descansar es relativo, porque pues tienes que estar preparando material para ustedes, los claros, cursos que de repente nos invitan o parte del colegio, pues ahí tenemos que estar. Entonces sí es un poquito difícil a veces para nosotros descansar en ese sentido. Pero bueno, cuéntame, ¿qué has hecho? Bueno, pues yo no estuve así como en un curso, porque todas mis materias las pasé, y pues no hice así algo como interesante, solo estuve aquí en mi casa. Ok, sí, pues no, digo, desgraciadamente todavía no podemos hacer algo por salir, pues así como tal deporte, estar saliendo a centros comerciales, a malls, a cosas así con la familia, incluso pues es todavía complicadísimo, ¿no? Mejor preferentemente estar guardaditos en casa, evitar contagios, ¿verdad? Siempre lavarse las manos, el alcoholito. Yo soy de los que siempre traigo ya el alcohol, cualquier cosa que agarro y el alcohol, el alcohol, ¿no? Y si no, luego también mi esposa y anda también con lo mismo, entonces, pues hay que cuidarse, chicos. La verdad, me da muchísimo gusto verlos, escucharlos, al menos en este caso ahorita del otro lado de la pantalla, esperando que todo el mundo se encuentre bien, al igual que en sus familias. Y recuerden que, bueno, cualquier tipo de situación ajena al área académica, que se les presente algún problema, José, Benítez, etcétera, y demás compañeros, pues siempre estamos aquí para escucharlos, ¿sale? Porque a veces sabemos bien que no todos tenemos, pues, a veces los mismos recursos, los mismos tiempos, ciertas situaciones que a veces nos agobian. Y pues, bueno, nada más coméntenmelo con tiempo para poderlo asimilar y de esa manera darles las oportunidades convenientes. ¿Ok? ¿Algo más que quieras comentar, José? Pues, no, profesor, es todo. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Pues, bueno, gracias, gracias a estas dos personas, ahorita que ya iniciamos para tratar, pues, de romper el hielo, de estar participando, de estar hablando. Y, pues, bueno, regresamos a nuestro tema de clase. Bien, tenemos dos objetos ya presentes, dos temas. Uno se llama Saludos, alumnos, alumnas del 408, donde esta información que están ustedes observando ahí en pantalla, pues, es para que sea de su conocimiento. Y yo me voy nada más a temas importantes, ¿no? A subrayar temas interesantes que necesitamos claramente puntualizar, ¿no? O sea, en este caso, aquí vemos que los datos del personal docente y de contacto, pues, bueno, ahí tienes el nombre del profesor, Israel Alejandro Pimentel García, el correo electrónico personal del profesor, el correo institucional está resguardado aquí, en lo que viene siendo Classroom. Si alguien me quiere escribir en uno, en cualquiera de los dos, solamente en uno, en el personal o en el institucional, no hay ningún problema, sí los checo, pero sepan ustedes que solamente lo vamos a utilizar exclusivamente para aquellas personas que tengan atrasos significativos. ¿Esto qué quiere decir? Que existen chicos, chicas, donde de repente no estén en clase en tres, en cuatro, incluso hasta en cinco semanas, que tengan algún problema por ahí bastante agudizado. Entonces, estas personas van a tener que hacer un escrito en cualquiera de estos dos correos para que el profesor primeramente esté enterado y, segundo, puedan justificar lo mejor posible con algún documento, ya sea médico o alguna situación por ahí que puedan ustedes incluso escribir. También invitando al padre o madre de familia que esté también por ahí presente, si me escucha, también puede hacerme un texto de tal manera que, pues, un servidor esté enterado de la situación que sucede. Y si es así, y si es posible, que se entreguen los productos de Word, Excel o los que estemos viendo ahí adjuntos al correo electrónico que se me esté haciendo. Entonces, de esa manera, yo ya sé que faltaste cuatro o cinco semanas probablemente, ojalá y no, y me estás entregando todos los productos que estamos realizando y, aparte, me estás justificando de manera adecuada el hecho de por qué faltaste. ¿Sale? Entonces, vamos a dejar los correos exclusivamente para eso. No para otras cosas. Dudas como tales, preferentemente mejor por Facebook. Ajá. Las dudas mejor por Facebook. Búscame como Alejandro Pimentel García. Probablemente algunos ya me tengan, algunos otros búsquenme para que me avienten el rol de la amistad y, de esa manera, yo los pueda aceptar cuanto antes. La idea de trabajar con Facebook es porque es un medio de comunicación preferente como red social entre los jóvenes. Me es más fácil que el chico me escriba, ¿verdad? El chico escriba inmediatamente, casi en tiempo real o de manera asíncrona, me llegue de su mensaje en poco tiempo y, en el menor tiempo posible, yo me encargaré de contestarles. De esa manera, ustedes también pueden enviar aquí, sobre todo, temas de dudas, temas de situaciones donde desconozcan algunas cosas o herramientas y yo les pueda dar una salida lo más pronto posible para que puedan hacer los productos. ¿Sale? Entonces, yo recomiendo esto, que estén trabajando dudas o cualquier tema de comunicación rápido por Face y ya aquellos chicos que hayan faltado durante mucho tiempo de tres o más semanas, pues, sí, mejor escríbanme por correo para saber su situación personal. ¿Ok? Entonces, espero que no haya duda para que me puedan buscar. Si alguien tiene por ahí la idea, bueno, ¿cómo encuentro al profesor? El profesor, pues, bueno, me vas a encontrar este por... más o menos aquí, mira. Así. Me vas a encontrar con este iconito. Ahí estoy al lado de mi esposa, de tal forma que me puedan dejar ahí mensajitos sin ningún problema. Les podamos dar salida lo más pronto posible. Muy bien. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que acabamos de comentar? No, profesor. Algunos se preguntarán, bueno, profesor, es que yo le escribo, pero sí tarda un poquito en contestar. Sí, la verdad es que sí. Me vas ahí a tener que disculpar un poquito, pero bueno, son cerca de 550 alumnos que se atienden durante todo un semestre. Entonces, pues, sí es... ahorita, como verás, la situación es un poco complicada, porque, bueno, también necesito crear contenido, necesito actualizar Classroom, necesito estar en cursos, cuestiones familiares, etcétera. Entonces, créanme que a veces, pues, sí, también uno se ve desbordado en varias actividades, pero, pues, trataremos de, en buena medida, de darles el tiempo posible también para contestarles a ustedes y resolver temas de este tipo. En la segunda parte, que se hace llamar información y captura de datos del estudiante, pues, bueno, tenemos ya aquí algunos elementos, de los cuales, pues, vamos a comenzar con estos que están aquí, que son dos formularios importantes. Estos formularios, me gustaría que los empezaran a llenar, si se puede, el día de hoy, sería lo ideal, sería lo, lo, lo que más ahorita es importante hacer, puesto que esta información, entre más pronto posible la tenga en mi tabla de datos, me va a permitir tomar decisiones para poder instrumentar, pues, una serie de, de, de actividades, de prácticas, de incentivos para ustedes, pensarlos, hacerlos, e instrumentarlos, ¿no? creer, este, llevarlos a cabo. Por otro lado, hay otro formulario exclusivo para el jefe de materia que también necesita conocer información por parte de ustedes. Si le picamos aquí a este primero, este que se hace llamar captura de estudiantes semestre de 2021 A, pues, bueno, este es el formulario que necesito que llenen de primera instancia. Primero, necesito su cuenta de correo electrónico. ¿Cuál cuenta? Puede ser la personal o puede ser también la institucional. No hay ningún problema. Tu matrícula, con mucho cuidado, por favor, la pones para que tengas ahí ya la, bueno, tenga yo la opción de ver la, el dato de ustedes, su matrícula. Escribes tu nombre completo, empezando por apiopaterno, materno y nombre, y será importante anexar una pequeña fotografía, ¿verdad? Una fotografía no completa tal vez, sino de tronco hacia arriba, más o menos, imagina la idea de una foto tamaño infantil, más o menos a ese nivel, así como me estás viendo aproximadamente del lado inferior derecho. Esa foto, pues la puedes obtener de Facebook, la puedes obtener de alguna cámara ahí en tu celular que te hayan tomado, de tal forma que nos permita conocer a nuestro alumno físicamente, ¿no? En ese sentido, por cuestiones de académicas. Si en algún momento el jefe en materia me pide rasgos un poquito más específicos de mis alumnos, pues bueno, yo puedo enviar información en cualquier momento de ustedes por alguna cuestión de aprovechamiento académico, etc. Lo único que tienes que hacer es click aquí en agregar archivo, te va a abrir esta pantalla, lo que haces es seleccionar este botón y ya te va a abrir la típica ventana de abrir un documento. Entonces, seleccionas tú tu fotografía, la abres y ya en automático se va a colocar en la parte de arriba. ¿Ok? Con eso ya tienes aquí esta opción lista para poderla enviar al terminar el formulario. En la parte de abajo selecciona tu grupo, ahí tenemos al 4-6, no es cierto, son ustedes 4-8, si no me recuerdo, ahí está el 4-8. Selecciona el grado, cuarto semestre, tu teléfono fijo, es decir, tu teléfono de casa para poderte localizar, tu teléfono móvil, profe, no tengo móvil, no tengo celular, perfecto, algún teléfono de papá, de mamá, donde podamos nosotros localizarte. Escribe tu domicilio completo, empezando calle, número, colonia, código postal, alcaldía, etcétera, todo lo que me puedas poner de tu domicilio sería conveniente. Cuentas con equipo de cómputo, personal, si has rentado, prestado, si algún familiar te lo concede, etcétera, o de plano no tengo, ahí hay que seleccionar la opción. Si cuentas con alguna impresora multifuncional, házmelo saber, esto me va a permitir precisamente checar si podemos hacer alguna actividad con escaneos, con impresiones, de tal forma que si la mayoría tiene algo de esto, pues bueno, podemos implementar algo por ahí interesante. ¿Ya conoces tu cuenta institucional? Sí, la mayoría ya la debe de conocer a estas alturas del cuarto semestre. Si es un no, no te preocupes, yo filtro información para que el jefe de materia lo conozca y pueda enviar la información a mesa de trabajo y te puedan ayudar. Sobre todo va en tema de que maestro, sí conozco mi cuenta, pero no me permite administrar la contraseña, no me permite cambiarla, la quiero cambiar, la quiero modificar, etcétera y no lo puedo hacer. Entonces, coméntamelo, incluso también lo puedes hacer vía Facebook para que me des una evidencia, es decir, una impresión de pantalla de lo que tú estés viendo ahí en tu computadora y de esa manera pues ya se traduce a una información un poco más completa de cómo te pueden ayudar ellos en cuanto a la solución de tu cuenta de correo. Escribe tu nombre, tu alias en Facebook, cómo te puedo reconocer, cómo te puedo buscar, esto me sirve para que si el chico o la chica anda en términos bajos de promedio, pues yo pueda hacer algún llamado, una invitación a que entregues los productos en Classroom, que los subas cuanto antes, alguna situación que yo necesite de ti, inmediatamente yo te pueda buscar y pueda enviarte información para que lo más pronto posible pues pueda tener esos datos y pueda ser promediado en ese sentido, ¿sale? Entonces, eso es lo que yo necesito, este formulario es para un servidor y de esa forma pues bueno, yo voy a poder contactar a mis alumnos. ¿Dudas? ¿Dudas de llenar esta información, chicos? No, profesor. No, profe. Ok, muchachos, gracias. Bien, continuamos. Listo, segundo formulario. Este, cuyo encabezado dice somos lobos grises, somos bachilleres, test diagnóstico, titulado de esa forma, pues bueno, este es el exclusivo que nos está pidiendo nuestro jefe de materia que ustedes tienen que llenar. Ajá, es información exclusiva ahorita para él. De tal forma que pues también en base a la información que ustedes lleguen a emitir se van a tomar tomas de decisiones a nivel de autoridad para saber cuántas veces te conectas a internet, cuáles son los medios o los dispositivos con los cuales usas frecuentemente, cuánto tiempo le dedicas a la revisión de algunas cosas, etcétera. Primeramente necesitamos también tu matrícula, tu nombre completo por apellido paterno, materno y nombre, el grupo, aquí no hay que seleccionarlo, aquí hay que escribirlo con mucho cuidado. Y la primera pregunta que nos dicen es, en una semana, ¿con qué frecuencia utilizas los siguientes dispositivos? Computadora, tablet y celular. Muy frecuentemente está a partir de 30 horas o más y hasta nunca, ¿verdad? de ahí de 30 horas va bajando de 20 a 30, de 10 a 20 o de 0 a 10. Entonces, tú tienes que hacer más o menos una reflexión de más o menos cuánto estoy presente haciendo algún producto o revisando cosas y pues ahí vas seleccionando las horas que le dedicas. La siguiente, ¿con qué frecuencia visualizas los siguientes recursos? ¿Cuánto está destinado para correo electrónico, para películas, para videos, redes sociales, investigación y tareas, navegar libremente o lo que viene siendo el famoso ocio, cuánto tiempo le dedicas a eso? La 3 nos dice ¿qué redes sociales utilizas con mayor frecuencia? No solamente puedes seleccionar una, puedes seleccionar varias opciones, ¿sale? para que lo tengas ahí en cuenta. 4 principalmente ¿cómo te conectas a internet? ¿a través de casa, familia, amigos, café, internet o algún otro? Los dispositivos con los que te conectas los compartes con papá, hermanos, otros familiares, nadie, es exclusivamente mío, para lo que viene siendo igual, compu, tablet y celular. ¿Ok? Entonces, con estas preguntitas que nos están compartiendo el jefe de materia, pues bueno, ya ustedes lo tendrán que llenar. También, reitero, háganlo lo más pronto posible, si no, además tardar dos días hábiles que tengan por favor entre el viernes o incluso el sábado que no es hábil que es tranquilo pero pues bueno, si lo pueden hacer el sábado a más tardar es información que necesitamos ya lo antes posible de nuestros alumnos. ¿Ok? ¿Algún problema con este formulario? ¿Con este segundo formulario que hay que llenar? No, profesor. Ok, gracias. Continuamos. Bien, tenemos el vínculo este pequeño texto que está aquí, de nuevo, es algo que posteamos en tercer semestre en relación a la descarga e instalación de Office 365. Se promueve, se promueve la instalación de este software. No es un programa que tenga que instalarse a fuerza, no, no, tampoco, pero sí la idea de tenerlo para que tengamos las mismas herramientas de trabajo tú y yo. Es decir, si yo, profesor, voy a estar modelando un documento de Word, ¿verdad? Donde te digo que te vayas a tal herramienta que se encuentre dentro del contenedor y de esa manera va a aparecer una ventana con ciertos atributos a los cuales vamos a moverle, pues la idea es de que tú tengas también ese mismo programa con las mismas especificaciones. De lo contrario, no hay problema. Si tú tienes un Office 2010 o 2013 lo puedes seguir trabajando. Aquí lo único que a veces nada más existe es de que las herramientas de trabajo no son las mismas. Las herramientas a veces los programadores de Microsoft le cambian el nombre o las cambian de lugar, las cambian de contenedor ahora aparecen en otro que tiene un nombre distinto. Entonces, hay veces que los chicos me dicen maestro es que no encuentro este icono, maestro es que no lo encuentro, no está en este punto. Bueno, pues nada más sería cuestión de que me lo hagan saber y yo ya les diría en su versión más o menos dónde está. Pasa algo que por ejemplo les digo, váyanse a la a la pestaña a la pestaña diseño de página y sucede que diseño de página se quedó en la versión 2016 o 2013 mientras que en la versión 2019 que es la última actualización que ha hecho Office pues ya se llama de otra forma la pestaña. ¿Sale? Entonces cositas así por eso se recomienda que mejor escalen ustedes a la última versión que es la 2019 del 365. Si alguien gusta hacer esa actualización aquí están la forma de cómo hacerlo ahí están las imágenes los procedimientos que tenemos que llevar a cabo para poder conseguir el software y después instalarlo. Si alguien tiene alguna duda de cómo de cómo abrir el portal para descargar e instalarlo bueno pues sería este que se llama Microsoft Office 365 para escuelas y estudiantes. Si nosotros le ponemos un clic nos va a abrir un portal donde nos dice Office 365 Educación y lo que tenemos que hacer aquí es colocar nuestra cuenta institucional. De esa manera nosotros nos vamos a poder loggear colocando después nuestra contraseña que ya deben de conocer de tal forma que ya van a poder descargar el software. Es más me gustaría dejarles el vínculo de una vez por si alguien lo quiere jalar ahí en el chat lo voy a dejar aquí en el chat ahí está por si alguien gusta jalar en la dirección pues ahí lo tiene el nombre que fue ah ok es lo de la novela es lo del libro gracias gracias Denise y bueno ahí les dejo entonces este es el portal de Office 365 ahí lo van a tener por si alguien gusta jalarlo para hacer la instalación también si alguno de ustedes tiene problemas si maestro sabe que me gustaría que me echara la mano de cómo poder instalar este software porque no lo sé no lo entiendo no te preocupes te dejo un programa especial que se llama TeamViewer que es este este software me permite crear o hacer un escritorio remoto con ustedes esto que quiere decir que yo docente yo maestro conectado de forma virtual ajá ahorita en este momento con ustedes podemos hacer una sesión exclusiva donde el chico me pregunte en Facebook si es conveniente ahorita trabajar la instalación de Office para que yo me conecte a través de este medio y yo les pueda ayudar a instalar el Office borrando la versión anterior y dejándoles la más actual entonces si alguien gusta nada más es cuestión de que me lo pida vía Face y yo les voy a dejar aquí el enlace también en el chat este software es el de TeamViewer software TeamViewer para poder instalar ayudarles a instalar el programa si tienen dudas que es lo que necesito cuando tú veas esta pantalla te va a direccionar a este portal tú lo único que haces es clic aquí donde dice descargar TeamViewer yo por cierto me comí una E pero bueno ahí está y vas a descargar este software a tu equipo vas a guardar primero el instalador ajá lo guardas y después le das un clic para poderlo instalar tú nada más sigues la secuencia de instalación a través del asistente y cuando lo tengas abres el software ajá te va a aparecer así TeamViewer ajá tú lo abres y lo que vas a tener que darme para poderme conectar de la remota es son dos cosas el ID este de aquí que estás viendo y la contraseña obviamente este no este no porque este es personal este es por si alguien yo lo quiero invitar a que se conecte a mi equipo de cómputo no cada usuario tiene un ID y una contraseña muy bien definida entonces esto va a ser algo completamente diferente pero estos datos son los que yo voy a necesitar como docente para colocarlos de este lado y yo hacerte esa visita virtual ¿sale? ¿qué es lo que vas a vas a observar? pues bueno vas a ver que yo voy a estarle moviendo ya el mouse tú nada más vas a estar como espectador voy a abrir carpetas voy a hacer alguna serie de ajustes para poder instalar el software si es que si lo deseas de lo contrario no hay ningún problema ¿sale? pero pues bueno ahí les dejo la opción para que la puedan reconocer muy bien perfecto hasta aquí en relación a con Office ya para cerrar este tercer temita ¿algún problemita? no profesor ok si alguien está trabajando a nivel de móvil igual hay que hacerlo el móvil también se puede instalar pueden descargar ustedes la aplicación aquí en el Play Store descargan la app de Office aquí nada más hay que escribirle Office ahí está Office y ahí tenemos el software de la Microsoft Corporation y al instalar esto pues bueno ya nos va a dar estas herramientas de trabajo con las cuales ya podemos conectarnos con nuestra cuenta así de simple muy bien bueno continuamos continuamos y no hay dudas ok vamos a echarle un ojito a esto que es el el material predispuesto de lo que viene siendo el marco de convivencia 2021 hago nada más una aclaración ahí se me pasó un error de dedo es 2021 A el semestre no es 2021 B el 2021 B es cuando ustedes estén en quinto ahorita es 2021 A ahí fue un error de precisión entonces lo modifico lo antes posible pero bueno todo lo demás sigue siendo correcto no hay ningún problema y bueno dado el propósito de establecer estos lineamientos de cómo vamos a estar llevando la clase virtual dado por el confinamiento de COVID-19 que todavía continuamos guardados en casa pues bueno estos lineamientos van para tres materias tres asignaturas que el docente tiene TIC 2 segundo semestre TIC 4 con ustedes de cuarto semestre y sexto desarrollo de aplicaciones con Android que es programación por cierto quisiera saber chicos ustedes de qué áreas son son químicos son diseñadores gráficos son laboratoristas de qué áreas son de arquitectura arquitectura ah perfecto entonces son ustedes arquitectos muy bien y si les gusta si les late la arquitectura si si perfecto muy bien entonces ya empezarán ahí a desarrollar sus planos por ahí luego la verdad es que tenemos luego muy buenos sabores de boca de las experiencias de las exposiciones de las salidas ocupacionales y luego es padre divertido ver cómo los chicos se expresan hacen sus productos sus maquetas la verdad si son muy atractivas en ese sentido muy bien chicos pues excelente aprendan mucho aprendan aprendan mucho muy bien pues bueno empezamos con esta parte me voy a ir solamente a lineamientos específicos ¿sale? algunos si los voy a tomar casi secuencialmente como es esta primera parte y ya algunos otros ya me los iré saltando pero esto se va a quedar para que ustedes lo chequen lo analicen lo reflexionen y si hay algo al respecto que quieran comentar en el momento o para la próxima ocasión que nos veamos con mucho gusto ¿no? no hay ningún problema también vale la pena decir maestro no me gusta esta parte creo que no la voy a hacer maestro creo que es sin ningún problema ¿sale? no hay mayor situación bueno primer punto medio de comunicación existencia y puntualidad primero pues bueno vamos a utilizar las plataformas de Google Classroom y Google Meet nada más o sea esto solamente en términos de clase ¿verdad? el Google Classroom preferentemente como repositorio de prácticas de material multimedia de documentos PDF de enlaces de temas de algunos tal vez de gamificación como lo fue Cajut que creo que nos dejó un buen sabor de boca etcétera todo ese tipo de cosas siempre van a estar resguardadas en Classroom y Google Meet siempre va a ser la parte preferente para vernos vía internet para poder formalizar las videoconferencias las sesiones de trabajo etcétera ya sabemos bueno estos son los medios de comunicación en cuanto a generar la clase como tal los medios de dudas o para justificantes bueno ya los tocamos que fue el correo electrónico para personas que se han atrasado significativamente y Facebook para dudas o cualquier situación que ustedes quieran comentar de manera inmediata lo pueden hacer las clases virtuales son de lunes a viernes nada más ¿verdad? de lunes a viernes y pues hay que estar nada más al pendiente del tablón de actividades el tablón de actividades como ustedes saben pues es un tablón de novedades ¿verdad? para nosotros los profes donde podemos nosotros capturar información para que ustedes de primera mano al momento de abrir el classroom de su área conozcan algunos elementos que les queremos compartir que queremos que hagan o que tengan ahí en cuenta para poder desarrollar alguna actividad entonces esa parte hay que revisarla frecuentemente el horario de atención para padres de familia y alumnos en general es a partir de 9 de la mañana a las 19 horas o también los sábados de 10 a 1 de la tarde esto implica que ustedes puedan escribir dentro de sus horarios hay chicos que de repente lo rebasan y hay veces que domingo 11 o 12 de la noche pues están ahí haciendo alguna alguna pregunta mira es válida yo no tengo problema nada más ahora sí que el celular va a sonar y ahí va a estar parado pero yo ya resuelvo hasta el próximo día ¿sale? yo ya resuelvo hasta el próximo día hábil hay que tratar de escribirlo bajo en esa tendencia y también importante papá, mamá, tutor si alguien quiere escribir con mucho gusto no hay ningún problema ¿sale? ok cuando se llame a videoconferencia las sesiones serán mínimo de 40 minutos y abro así mínimo mínimo o a una y media horas o más ¿verdad? una 45 a veces terminamos una 50 dependiendo también que tanto esté avanzando el grupo chicos chicas de una vez entiéndanme por favor que este si vamos a trabajar en esa sintonía si necesito que estés sentadito en un lugar cómodo no acostado ahorita lo vamos a ver por qué y en tu equipo de cómputo o en tu celular ¿sale? o tomar alguna nota en tu cuaderno etcétera con la idea de que estés asimilando lo mejor posible los contenidos hay ocasiones en que en semestre pasado lo que he hecho con algunos chicos es seguir la práctica de inicio a fin ¿sí? o al menos empezarle llegar a la mitad para que ustedes mismos se comprometan a continuar con este el material en la semana lo terminen y lo suban dentro de las fechas y los tiempos previstos no puedo esperar mucho porque recordemos que nada más tenemos dos horas a la semana entonces si ustedes los chicos no están rápidamente abusados en moverle de aquí para allá etcétera yo continúo yo continúo si los espero si les doy el tiempecito algunos minutitos como para que puedan ver la opción y me sigo ¿sale? de lo contrario si tienen problema en eso recuerden que ustedes siempre van a contar con la grabación de la videoconferencia que eso está padre porque ustedes ya la pueden descargar ya la pueden reproducir y pausar cuantas veces quieran y de esa manera pues bueno ya este ya ustedes lo pueden asimilar asimilar el contenido a como mayormente les convenga ¿vale? para que cumplan con los prototipos entonces ahí está dos el alumno deberá cubrir una tolerancia de entrada de 20 minutos no preferentemente más aunque lo puedes hacer si no te conectas a más tardar a las 7.20 a lo mejor estás a las 7.30 7.40 dependiendo de tu situación que pues cada cada individuo pues es se conota con una situación completamente distinta con respecto a los demás pero bueno el profesor quiere que a más tardar 7.20 te conectes ¿por qué? porque si tienes alguna duda si tienes algún comentario si algo de experiencia de aprendizaje te dejó tal vez un mal sabor de boca al momento de diseñar el producto pues lo puedes comentar abiertamente lo puedes decir ajá y de esa manera yo profesor me entero en tiempo real y tal vez te puedo dar alguna ayuda te puedo dar algunos tips para que puedas resolverlo lo antes posible de no conectarte más o menos en ese tiempo pues yo empiezo clase y me sigo de corrido ¿sale? entonces la idea es que yo al inicio antes de de comenzar formalmente con un nuevo producto yo pregunto chicos ¿cómo les fue? ¿cuál fue la experiencia de trabajo con el con la actividad anterior? y por eso precisamente el hecho de que te conectes lo más temprano posible para que comentemos alguna situación especial ¿se tomará asistencia? sí la asistencia se toma al final ya que están todos presentes ya que este ya la cuarto para la hora para terminar probablemente ya estén todos los que tengan los que tuvieron que estar en esa sesión pues ya este se pasa lista ¿verdad? asistencia y nada más recuerdo algo muy importante no debemos de faltar mucho no tenemos que este dejar de lado eh la presencia es importante que estés eh al menos el 80% presente en las videoconferencias puesto que a partir de las 5 inasistencias ojo 5 inasistencias yo profesor yo ya estaré llamando al jefe de materia diciéndole cuál es el problema con estos alumnos al no presentarse él hará de las llamadas correspondientes directamente a sus domicilios o tratará de buscarlos y contactarlos para saber qué es lo que sucede ¿sale? de no encontrarlos pues bueno empiezan a haber situaciones complicadas en semestre pasado vimos que hay chicos que todo todo todas las sesiones virtuales es decir las 17 sesiones virtuales o 14 que tuvimos el chavo faltó desde inicio jamás se presentó ajá ah pero eso sí entregó productos entonces como que no va siendo clara la situación ¿cómo es posible que el chavo jamás se haya presentado y haya entregado productos? ay profe pues es que no pude no, no puede ser eso posible porque de mínimo tienes un celular para poder contactar de mínimo tienes los medios necesarios para poder decir profesor aquí estoy volteme a ver si me doy si me doy a entender entonces ese tipo de situaciones ya no se tienen que volver a dar si no pues también vamos a hacer el llamado pertinente para ver qué es lo que sucede ajá entonces evita faltar tu responsabilidad es estar presente en la clase ok y sucede y si sucede alguna situación pues bueno ya ya conoces los medios para poderlos comentar es importante que los chicos no realicen otras actividades donde se pierda contacto visual donde te estés distrayendo por favor si vas a utilizar celular o tableta que sea exclusivo para lo que estemos haciendo si tu sesión se corta por problemas de conectividad favor de ingresar de nuevo clarum está digamos está programadito al menos con un servidor de tal forma que si tu te desconectas pierdes noción de lo que estemos nosotros checando este no hay problema resuelve el problema con tu modem ojalá venga la luz lo antes posible y si es posible todavía conectarte dentro del horario de clase que estemos trabajando hazlo ajá hazlo lo más pronto posible para que estés presente comentes y ya sobre de eso pues ya me digas claramente que fue lo que sucedió de lo contrario pues bueno me lo comunicas vía facebook para ponerte algún justificante o checar la situación de cuál fue el problema que tuviste es obligación de los chicos ponerse al día en las actividades o sea como todo tanto historia matemáticas ciencias tics todos 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 tienes en tus asignaturas tu responsabilidad como alumno es leer es contextualizarte de lo que estamos nosotros haciendo hay chicos que me gusta la iniciativa que toman producto que estamos haciendo a lo mejor con el seguimiento del profesor Israel ya lo están terminando ¿por qué? porque ya lo estamos viendo de inicio a fin y nada más lo único que tienen que hacer es subirlo a la plataforma para revisión pero en algunos otros casos a veces lo hacen un poquito antes para vernos de nuevo con la sesión esas personas todavía como que tienen idea de lo que hicieron y lo pueden externar y comunicar pero los otros que a veces por tiempo preferimos hacerlo lo más pronto posible para cumplir en las fechas previstas se nos olvidan algunos conceptos se nos olvidan algunos temas algunas herramientas que utilizamos entonces yo nomás les voy a pedir a esas personas que si se nos llegan a olvidar un poquito algunas actividades que hicimos repasen un día antes en la tarde noche que fue lo que hicieron por si tienen alguna duda coméntenla directamente con el profesor ¿sale? entonces va por eso incluso también para que puedan participar para el caso de la ausencia o abandono de la sesión en la videoconferencia pues ya si es algo bastante agudo pues papá mamá o el tutor nos tendrá que informar vía facebook que fue lo que sucedió para que no tengamos problemas y tengamos formas de justificar esas inasistencias presentación del personal y el espacio adecuado punto número 2 al momento de entrar a Classroom y ojo a cualquier actividad que tenga que ver con el concepto de gamificación con actividades tipo Kahoot tipo Genial y tipo XYZ cualquier plataforma que se utilice siempre hay que conectarnos con el apellido y el nombre evitemos cosas como Pikachu 1, 2, 3 apodos sobrenombres todo ese tipo de cosas ok porque bueno no 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 es correcto no es adecuado que otras personas si cumplan con lo que con lo que debemos y este y otras no ok entonces este pues ahí les encargo esa parte la cámara en el video que les puse hay que tenerla prendida pero quiero justificar la parte en donde la vamos a tener encendida para cuando yo indique que participe cierta persona si va a tener que encender su cámara unos cuantos minutos o segundos para que podamos escuchar su reflexión podamos escuchar su opinión y de esa manera yo profesor voy a saber que del otro lado de la pantalla el alumno o la alumna si está tomando de manera consciente la clase si está conectado no está acostado no está dormido no está etc está presente ¿sale? también están en su derecho maestro es que no puedo encender la cámara ah perfecto le botamos la bolita a otra persona quien quiera participar y guste de hacerlo sin ningún problema eh sin ningún problema ajá con el ánimo de que nada más se encienda un pequeño lapso de momento participes comentes e inmediatamente la cierras ¿sale? no necesariamente tiene que estar encendida todo el tiempo como en mi caso ¿verdad? que ahorita bueno por ser la primera vez pues ahí aquí estamos pero pues ya en algunos otros momentos a lo mejor la apago a lo mejor la vuelvo a prender no hay problema ¿sale? pero eso es el caso del profe pero ustedes sí para participar sí necesitan encenderla durante las sesiones los alumnos permanecerán en clase ¿verdad? evitándonos salir eh si obviamente bueno si vas a ir al sanitario ¿verdad? o si vas a consumir algún alimento por ser tan temprano ¿verdad? si estás ahí consumiendo alimentos pues preferentemente trata de consumir cosas como sándwiches cosas así sencillas donde no tenga que verse con algo ya muy mucho más en forma ¿verdad? que tenga que derramarse algún líquido sobre el teclado o manchar el equipo de cómputo preferentemente no hacerlo así o desayunar antes ¿no? como lo habíamos contemplado al inicio de la sesión el alumno no deberá utilizar objetos que distraigan la atención en sus clases ¿verdad? abusados estar siempre conectados los celulares y teléfonos y tabletas pues son eh ya a este nivel de cuarto semestre ustedes ya tienen que tener la responsabilidad de saber lo que hacen o dejan de hacer si ustedes le dedican más tiempo a estar jugando a no estar este conscientes de la clase que estemos checando esa ya es responsabilidad tuya ¿sale? al rato no nos pongamos en plan de exigir cosas que la verdad es que no hicimos ajá como luego nos ha tocado ver a algunos chicos que maestro ¿por qué me puso tanto? si es que yo entregué ¿por qué? porque pues tenemos todos los elementos para poder decir mira no no hiciste esto y ahorita lo vamos a platicar ahorita vamos a checar un poquito eso entonces celulares y tabletas quedan exclusivamente para uso de temas del área de tecnología que tienes que checar un un correo perfecto tienes que checar un juego en lo que atiendes ahí en tu computador algo en tema de de cajudo o alguna iniciativa que tengamos presente para la clase adelante no hay problema pero si tú estás haciendo cosas completamente distintas ya sabes todo esto que viene siendo aquí que son las faltas ¿verdad? el utilizar el lenguaje altisonante las faltas de respeto las agresiones las imágenes todos los memes que a lo mejor ya hasta tienes pensado donde meterlos evítalos evítalos porque te voy a decir algo sucede que aquí en Classroom mira aquí en Classroom pues ya tenemos en personas tienes aquí a tu profesor titular que de yo verlo inmediatamente te sanciona ajá eso está altamente penado de yo verlo ahí estoy yo de entrada segundo está mi jefe de materia César viéndonos no de manera constante porque también él tiene otras ocupaciones a nivel administrativo tiene que checar también a su plantilla de profesores completo pero si de repente se da la vueltecita por los Classroom o sea electrónicamente él entra va viendo nuestra sesión cómo se está dando está viendo la forma de cuántas personas incluso se están conectando ¿verdad? quiénes están ahí etcétera y probablemente a lo mejor algunos estén acompañados de hermanos padres de familia tutores etcétera ¿sí? familiares que nos estén viendo en la sesión entonces si tú posteas algo aquí en novedades o en trabajo en clase ¿verdad? que tenga que ver con alguna otra connotación distinta al tema de clase pues bueno todo mundo lo puede ver todo mundo lo hace visible entonces abusado porque eso sí está muy 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 penado en ese sentido y este también el hecho de dirigirnos a nuestros compañeros yo como docente igual exactamente tengo la misma situación más yo como representante de este grupo pues tengo siempre que dirigirme pues de manera cordial tratando de que los chicos también hagan la parte que les corresponde etcétera de despertarlos incluso algunos casos para que estén colaborando lo mejor posible ok entonces hasta ahorita no se ha dado ningún problema al menos en mi caso y yo creo que la idea es seguir con esa misma situación ¿sale? seguir conviviendo lo más adecuadamente posible las medidas disciplinares algunas clases serán grabadas es decir prácticamente todas las clases van a ser grabadas incluso esta primera se está grabando y en caso de incurrir a faltas disciplina reiteradamente pues el profesor simplemente lo que te hago es dos tres hacer llamados de atención bloquearte sacarte de la sala virtual y de plano ya o a veces si ya las cosas suben de nivel te doy de baja así de simple ¿sale? y entonces pues hago los comentarios respectivos con el jefe de materia y ya pasas a otra instancia ¿ok? no ha sucedido y eso es bueno chicos hasta aquí algo que no se entienda algo que quieran ustedes este atenuar comentar que no se haya entendido bien no pero ¿sí? ok ok creo que todos vamos bien no hay problema algo que quieran agregar a lo que escucharon ¿no? bueno ok muy bien entonces creo que estamos siendo muy claros y no va a haber problemas en ese sentido gracias chicos quienes contestaron bien es importante que supervisas las sesiones virtuales ¿verdad? papá mamá por favor si estás ahí presente a un lado o me estás escuchando tutor hay que supervisar de repente el trabajo de los chavos de tus hijos para saber qué es lo que están haciendo ¿no? entonces eso también es parte integral de la familia que estemos al pendiente de lo que están haciendo pues los chavos los hijos y de esa manera pues poder tener los elementos o digamos las vías para poder generar alguna recuperación si es que sucedió algo por ahí penoso ¿no? alguna situación donde no se pudieron colocar los materiales que trabajó a tiempo pues se puede hacer lo más pronto posible supervisar el correo electrónico por favor esto va para todos tanto para ti alumno checa tu correo electrónico no diario pero sí probablemente semana a semana la institución les está emitiendo información importante entonces por favor les encargamos que lo estén revisando para que hagan de su conocimiento información vital la página web y la página de Facebook creo que ya la conocen la página del sitio es esta donde dice somos lobos grises somos bachilleres ajá si alguien no la tiene dígamelo para poderlo este poner también ahí en el chat si no pues ahí está la dirección si quieren tomarle foto y bueno ahorita lo que tenemos lo último que han posteado pues es el mensaje del ingeniero Ismael Juárez Martínez que es nuestro director de plantel ¿verdad? ahí está el el profe Ismael dándoles la bienvenida también diciéndoles algo al respecto en relación al tema de la beca Benito Juárez porque pues también creo que ha existido el problema de que hay alumnos que no sé no sé si todavía estén inscribiéndose para este tema pero este ha tenido por ahí algunos problemitas entonces se les está invitando a que lo hagan lo más pronto posible entre otras cosas ¿no? entonces también por acá por este lado tenemos lo que viene siendo los códigos los accesos a las clases ¿verdad? de los diferentes grupos ahí están para que puedan ver ya la información completa que es lo que hasta ahorita ha habido Facebook pues también en Facebook existe por aquí la página del colegio ¿verdad? si nosotros aquí le ponemos colegio de bachilleres Tlahuac pues la página oficial hay varias luego por ahí me han dicho chicos maestro es que hay un montón no sé cuál sea entonces es esta la que tiene el logotipo de este como M que dice Manuel Chavarria Chavarria que es precisamente nuestra comunidad de plantel entonces si le das un clic vas a entrar a este y aquí vemos también algunos compañeros maestros otros a nuestro director al jefe Alfredo etcétera algunos compañeros ahí presentes y bueno este es nuestro Facebook ¿verdad? el último que se ha posteado y hay otras vías tenemos el Instagram ¿verdad? tenemos algunas otras Twitter etcétera de tal forma que pues estamos abiertos a varias opciones pero este digamos son las más importantes las principales que normalmente los chicos deben de conocer muy bien si alguien tiene duda al final me lo puede comentar para que les ponga los enlaces pertinentes el micro hay que bueno debe estar apagado bueno yo aquí en mi caso de repente ahorita como escucharon que el perrito que van vienen entonces pues es algo por ahí inevitable ¿verdad? que de repente se escuche pero pues bueno hay que tratar de tenerlos apagados si el ruido ambiental es bastante fuerte pues bueno con algún chico o alguna chica pues hay que tratarlo de apagar para que se escuche la clase encenderlo para cuando bueno ustedes quieran instrumentar la palabra en la medida de sus posibilidades se recomienda tomar clases en escritorio o mesa de trabajo que esté pues de manera cómoda ¿verdad? que no tenga ningún problema ahí la mesa de trabajo que la tengan ahí al alcance es decir generar un ambiente que sea lo más propicio para que puedas crear tus productos en la medida de las posibilidades se recomienda tomar también el almacenamiento de la información bastante serio es decir que puedas almacenar en medios como Flash en tu disco duro en tu PC o incluso lo puedas tú este lo puedas tú trabajar en la nube si ya no tienes espacio porque pues ya tienes varios programas instalados en el PC o incluso en el celular si quieres trabajar tu nube lo único que tienes que hacer es clic aquí y colocar OneDrive ajá al colocar esa palabra OneDrive es el repositorio de Microsoft entonces para poder acceder necesito colocar mi cuenta institucional como sabemos todos pues es este primero nuestros nombres o nuestro nombre después viene el punto y luego nuestro apellido paterno y todos al arroba bachiller es el mx le ponemos siguiente y con eso ya nos va a loguear inmediatamente a nuestro repositorio y como es el repositorio pues es algo como esto donde tenemos aquí esta serie de puntitos que se le conoce como waffle ajá de tal manera que bueno tenemos toda la gama de herramientas que podamos utilizar por internet es decir si no tengo un Word local instalado en el en el PC o etcétera si no lo quiero trabajar localmente y lo quiero hacer de manera virtual también lo puedes hacer aquí tienes las dos herramientas importantes con las cuales vamos a trabajar y lo más padre es de que tenemos las carpetas para poder acomodar información dentro es decir archivos de audio archivos de Office y no solamente eso sino tenemos podemos ocuparlos para poder colocar un video algún archivo que no sea siempre de Office pueden ser también de otros y los puedo almacenar o dejarlos ahí en raíz entonces ahí tienes otra forma otro medio para poder incluso hasta sincronizar y este considerar los archivos que tienes en el PC con los que estás creando en la nube o viceversa archivo que vaya creando de manera local en el PC con la opción de sincronización tengo una copia en la nube de ese mismo archivo de tal forma que si lo borro en algún lugar yo puedo limitar la otra opción para que la pueda tener el archivo en la nube o también lo puedo configurar de tal forma que si yo elimino un archivo local en el PC también se elimine en la nube entonces la verdad es que hay muchas ventajas hay muchas formas de poder llevar a cabo esta forma de almacenamiento de tal manera que sea lo más eficiente posible y tengan ahí sus archivitos pues ahí se los comentamos para que lo consideren presentarse limpios bien peinados tomar desayunos y no ingerir alimentos que no sean así suntuosos sería lo más lo más recomendable ¿vale? y eso sí aquí abusados para aquellos que me están escuchando por primera vez a lo mejor todavía acostados en la cama aguas aguas eso ya no va a ser este permisible tú mismo te vas a dar cuenta mira si tú no quieres participar estás en tu derecho pero si tú quieres decir algo comentar alguna situación etcétera vas a tener que hablar obviamente y aparte abrir tu cámara ajá si tú no tienes esa parte resuelta sin problema o sea le pasamos como te digo la opción a otra a otra personita pero sí vale la pena comentar de que si hay personas acostadas etcétera es importante decirles que creo que nosotros y todos compañeros merecemos un respeto ¿verdad? si cualquiera de nosotros hace el esfuerzo para venirse a sentar y estar en una clase es porque del otro lado de la pantalla quiero a mis veintitantos alumnos de este grupo haciendo lo mismo ¿por qué? porque de esa manera se toma adecuadamente la clase este ya estás en una edad que ya debes de tomar decisiones y decisiones para bien ya no estás en seco que de repente sí de repente no no ya estamos en una situación donde ya es una cuestión formativa ya es una cuestión muy personal donde sí necesitamos considerar este hecho como parte integral de nuestra educación tomar adecuadamente nuestras clases la exposición del maestro por si yo deseo preguntar o hacer algo lo tengo que hacer de la manera más cómoda posible ¿sí? y no estar acostados en la cama ¿sale? entonces por favor ahí les encargamos para que hagan de esto lo mejor posible comportamiento y responsabilidad de los alumnos los alumnos deberán mantener excelente conducta eso que ni que eso ya lo habíamos contemplado las clases con dudas bien identificadas bien instrumentadas para que las puedas comentar y las podamos resolver llegar a clase virtual contextualizado ya lo habíamos también subrayado anteriormente y quedamos en que en la clase virtual y en relación a todo lo que tenga que ver con mensajes en el tablón de Classroom pues tenemos que hacerlo de manera respetuosa las indicaciones siempre van a estar a cargo del profesor en la elaboración de los productos aunque también me gusta siempre que los chicos si encuentran otra forma u otro medio por el cual maestro que cree que de acuerdo al análisis que hicimos en la práctica yo lo hice de esta manera y me salió también el producto perfecto eso quiere decir que también tú estás asimilando otros medios otras vías para poder generar el mismo producto o incluso sobrepasarlo y hacerlo mejor y eso siempre va a ser muy bien aplaudido y muy bien visto por mí como docente incluso hasta te puedo dar puntos por ejemplo hay prácticas que si las hacemos de inicio a fin de acuerdo a la didáctica del maestro pues tienes tu 10 tienes tu 9 o tu 8 si es que tratas de cumplir con los objetivos y las instrucciones indicadas pero si hay chicos que de repente a ver cumplo con lo que me dice el maestro pero le pongo algunos efectos extra pongo algo no sé alguna imagen por ahí representativa que sea un poco más creativa la parte de mi documento que me identifique a mí como estudiante que el maestro cuando lo abra vea que realmente sí comprendí sí asimilé el contenido e hice algo más interesante bienvenido ajá bienvenido y eso va a sumar puntos va a sumar participaciones el alumno deberá proceder con integridad y honestidad al elaborar cualquier archivo que se solicite durante el semestre ojo aquí aquí sí quiero hacer un paréntesis importante mira esto se suscitó mucho en semestre pasado muy frecuentemente no con todos pero sí con algunos grupos en particular sucede que archivo que subías a Classroom yo de plano todo lo reviso todo lo descargo lo tengo que leer lo tengo que revisar para ver si cumple con las normas estipuladas en la práctica ok perfecto pero al momento de descargar los archivos y ver que un chico una chica me está presentando cierta redacción una imagen de este lado verdad con ciertos efectos colores y demás otra acá un encabezado un pie de página todo lo que se les está pidiendo sucede que me encuentro exactamente igual otros cinco o seis archivos más que incluso pueden estar en el grupo o en otros grupos y lo he visto y lo he visto lo he visto entonces este eso pasa eso pasa a veces por estar prestando por estar enviando por estar dándoles la oportunidad a que otras personas que no hicieron nada yo este Juan se lo estoy pasando a mi compañero para que lo edite y lo cambie y la verdad es que a veces eso no funciona ¿por qué? porque la otra persona le ganan los tiempos y tal cual como tú lo hiciste así lo sube hay veces que incluso hasta el nombre aparece este completamente fuera de foco en el sentido de que yo estoy revisando la carpeta de Israel Alejandro Pimentel García y de repente aparece un archivo con un nombre que dice José Manuel Gómez Pérez y yo me pregunto bueno ¿qué hace José Manuel Gómez Pérez en una carpeta de Israel Alejandro? es nada que ver ¿estamos de acuerdo? dirán por ahí maestros que yo no sé qué pasó y yo sí te voy a decir qué pasó pues que tú se lo prestaste que tú le enviaste el archivo ¿por qué? porque sucede que en en Clarum no hay poder poder este humano más que yo de ver los archivos que tú estás poniendo o que tú me estás enviando nadie más puede ver esa parte o sea es que si tú me vas a argumentar maestro es que a lo mejor alguien jaló el archivo del repositorio y lo cambió no puede suceder eso porque al momento de que tú pones el archivo y lo envías como se debe ¿verdad? en la parte que dice enviar tarea y recibirlo y confirmar el envío para que existe en el repositorio y yo lo pueda checar lo pueda descargar y revisar si si haces ese proceso no hay manera de que alguien más lo pueda descargar así de simple en cambio si tú lo posteas ahí en el tablón ah pues sí hay todo el mundo tu archivo es un box populi tu archivo lo puede descargar cualquier persona pero yo docente yo requiero los archivos en cierto lugar que tú ya sabes cuál es la entrega formal en Clarum no una entrega directamente en el tablón ¿sale? entonces te lo comento con tiempo para evitar situaciones de que estés pasándole los archivos a los alumnos a tus compañeros etc mira cada quien tiene su responsabilidad cada quien sabe qué es lo que hace o deja de hacer entonces si este te voy a pedir por favor que antes de hacer eso lo pienses más de dos veces porque tanto tú como todos los demás archivos que vea exactamente igual o similares pues van van para abajo ¿sale? van para abajo y pues no se trata de eso no te estoy diciendo tampoco de que no colabores con tus compañeros al contrario o sea si ustedes pueden formalizar un grupo de Whats pueden formalizar una página de Facebook para echarse la mano y decir a ver chicos trato de buscar esto que el profesor Pimentel nos dejó no lo encuentro a lo mejor sale otro compañero y dice ah no si efectivamente ya lo tengo aquí entonces a lo mejor postea un enlace postea información en internet para que tú nada más leas y adecúes el texto etcétera que se yo se pueden ustedes mismos ayudar en ese sentido pero no pueden ser no se pueden tomar las cosas tan a la ligera y decir ya tengo el archivo ¿quién lo quiere? no ¿sale? porque no debe de ser así ¿ok? entonces ahí les encargo por favor mucho esa parte para que la puedan revisar y la puedan tomar como consideración después el alumno es responsable de la forma de cómo envía los archivos a usados también me ha tocado luego descargar archivos si están en blanco no sé a lo mejor hay alumnos que luego piensan de que a lo mejor el profesor con el solo hecho de que está viendo mi archivo ahí en Classroom ya me va a poner 10 ¿no? la verdad es que no todo lo descargo y todo lo leo hay veces que tengo que checar 2100 2500 archivos sin problema es la parte que a mí me corresponde para eso soy docente ¿por qué? porque tengo que revisar tengo que checar ajá afortunadamente ya con el tiempo que ya han sido 21 años de experiencia como docente pues ya me ha dado diferentes tablas de análisis de información de lecturas rápidas etcétera ya sé inmediatamente este qué es lo que me está posteando el alumno a través de estas técnicas de análisis pero todo lo descargo chicos todo lo leo y en todo me fijo ¿por qué? porque yo desarrollo los contenidos yo desarrollo las prácticas y yo ya veo que en la práctica uno si el chico no está poniendo negrita cursiva aquí no me está poniendo el título hay veces que algunas cosas se pasan o se dejan porque pues bueno son cuestiones muy mínimas y el chico sí está cumpliendo con el mayor propósito de la actividad casi en un 100% y es por ello que a veces tienen una muy buena calificación ¿sí? pero hay otras que de plano de plano no cumplen con absolutamente nada y lo peor del caso es que ni siquiera ven los videos ¿sale? entonces si no ves el video si no checas la práctica pues es obvio que estás navegando sin rumbo ¿ok? y la idea es entregar los productos lo mejor realizados para que tengas buenas calificaciones ¿ajá? entonces no me entregues trabajos en blanco chécalos no soy de las personas de que al ver tu archivo te pongo 10 menos tampoco así no me guío entonces para que lo puedas tú checar el alumno deberá llevar a cabo el control de sus actividades académicas eso que ni qué el usar el correo institucional o de contacto entre otras cosas para señalar a tu profesor y lograr la atención adecuada por favor si alguien por ahí quiere interpretar algo en relación a trazos significativos ya habíamos quedado que corre electrónico ayudar a mantener los debates por favor si alguien si alguien si alguna persona chicos chicas se le está preguntando lo que queremos nosotros o lo que quiero yo en especial como docentes que nos contesten créanme que es bastante frustrante de repente aventar la pregunta y ver que nadie contesta o hasta ahorita que solamente dos o tres personas que son las que están contestando y no puede ser porque pues yo tengo aquí cerca de 24 chavos chavas conectadas ¿sale? entonces es importante participar es importante comentar maestro no entiendo esto volvamos a explicar con mucho gusto lo puedo hacer sin ningún problema pero si es bueno comentar y decir maestro voy bien voy mal tengo dudas aquí estoy para resolver pero no deseo aventar preguntas y de repente un silencio absoluto eso es lo que no queremos ¿sale? eso a mí me da entender de que entonces el chavo o la chava está dormido o está haciendo otra cosa o nos deja hablar ahí nada más ¿sale? y bueno ahí sí ya es cuestión de cada quien ¿verdad? pero sí la idea es de que la clase se haga amena se haga interesante ¿sí? que si tienen incluso problemas con algunas otras asignaturas a lo mejor yo puedo darles alguna página en matemáticas en física en alguna de estas áreas que les pueda pues ser bastante beneficios en ese sentido ¿vale? entonces por favor que sea un ambiente interesante para todos es responsabilidad de papá mamá y tutor cuidar que exista un ambiente cordial en nuestra casa ¿verdad? que no haya discusiones ¿verdad? que no haya problemas si es así tratar de aislar a mi alumno para que tome lo mejor posible nuestra clase de lo contrario si mi alumno tiene que salir de manera abrupta pues nada más este maestro tengo que salir retirarme por alguna situación familiar no te preocupes cierras tu sesión y ya después me explicas en facebook que fue lo sucedido para que no te ponga inasistencia si se requiere aclarar dudas o situaciones personales ya un poquito ya específicas puedes también dirigirte a mi jefe de materia César Piña que también ahorita al final vas a conocer su dirección de correo electrónico y en el cuarto semestre pues bueno aquí tenemos este es el mapa de las aplicaciones que vamos a estar trabajando Word Excel pensamiento computacional aquí también aclaro no con Scratch sino con el Meet App Inventor que es este ya Scratch se quedó en tercero vamos a estar trabajando Meet App Inventor pero si es muy similar a lo que estuvimos trabajando con bloques eso déjame decirte que si por ejemplo aquí en esta pantalla te voy a mostrar que Meet App Inventor que es este de aquí tú escribes en tu navegador estas palabras y entras a este enlace de tal manera que la primera actividad que te voy a dejar es de que nada más navegues en este entorno en este portal si puedes explorar empezar y tutoriales sería lo más conveniente el empezar nos va a dar una serie de secuencias o instrucciones sencillas para crear tal vez una pequeña primera aplicación rápida y de manera muy clara te van a explicar la interfaz gráfica de usuario ajá o incluso también podemos encontrar información importante en tutorial nada más con estas dos en lo demás no te metas en lo demás es para otras cosas y con estos dos que le des un ojito y un poquito a cómo está conceptualizada este portal pues ya vas a tener una idea formal de lo que vamos a estar trabajando la siguiente semana ya la próxima semana vamos a empezar a desarrollar nuestra app y para eso bueno una muestra de un botoncito mira para cuando tú te logues yo te voy a pedir que tengas muy presente dos cosas una que te puedas conectar con tu cuenta institucional o con tu cuenta personal para mí no va a haber ningún problema ajá cualquiera de las dos es buena yo voy a tomar mi cuenta personal ahí ya tengo una serie de proyectos ya elaborados con ustedes en semestres pasados con los alumnos entonces estos son todos mis productos y ahorita me va a abrir uno de ellos en particular y mira esto es algo que vamos a hacer ¿verdad? este es el área de trabajo donde está dividida en la parte de lo que se llama visor que es un celular nuestra área de trabajo es toda esta área blanca que va a estar por aquí en un principio donde ya tengo algunos elementos ahí puestos por acá ya voy a tener un botón una imagen una etiqueta una serie de elementos que pueden ser arrastrables y colocarse aquí en esta área por acá tengo una barra de componentes y propiedades que nos van a servir para darle vida a nuestra aplicación una vez que hagamos hayamos realizado esta parte del diseño ¿verdad? en la parte de bloques vamos nosotros a poderle dar vida ajá a esa funcionalidad de nuestra aplicación a través de estos bloques que son muy similares a los que estuvimos trabajando en Scratch el semestre pasado pues los volvemos a implementar ajá y con estos bloques pues son más que necesarios para poder desarrollar la las instrucciones la lógica de la programación y que la aplicación funcione si es que yo quiero pasar mi aplicación al celular lo vas a ver de una manera muy fácil muy cómoda para que puedas tú mismo tú misma poder interactuar con la aplicación que hagamos ¿vale? entonces esto es algo que vamos a estar nosotros ya checando el próximo la próxima semanita te dejo el enlace te lo dejo aquí también en la parte de lo que viene siendo el chat lo voy a poner ahí Meet App Inventor para que lo puedas jalar y puedas acceder a él y checarlo en la semana nada más es darle una vista previa de cómo está conceptualizado ¿ok? y pues bueno finalmente aquí terminamos con la parte de datos de contacto ahí tenemos de nuevo los datos del maestro y el correo electrónico del profesor César Piña por si tienen problemas algunos con cuentas con localizar maestros localizar salas virtuales etcétera escríbanle a él y denle una evidencia de lo que tengan a través de de ¿cómo se llama? toma de pantalla para que sea un poco más clara la el el problema que tienen ahí con sus equipos y bueno chicos en general de lo que les acabo de exponer algo que quieran comentar algo que quieran decir etcétera que quieran este pues también argumentar se vale algo no me gustó de esto profesor no me quedó muy claro esta parte ahorita es el momento para decirlo ¿sí? porque al rato si ahorita hay chicos que me dicen no profe sin problema sin problema perfecto entonces al rato donde me estén diciendo maestro es que por qué me puso esto porque no estás cumpliendo con estos lineamientos porque te faltó esto porque te faltó lo otro ¿sale? entonces muchachos adelante algún comentario por mi parte tengo profesor ok muy bien ¿alguien más? ¿todo bien? sale ok muy bien bueno entonces al saber que no hay problema pues bueno ya queda en su conocimiento y aquí avalado ok no se les olvide estar este checando esta parte de los dos formularios esa información que necesitamos ya si lo pueden hacer de una vez al terminar la sesión sería preferente si no al ratito en la tarde sería muy bueno ajá ahí se les deja este video de la bienvenida para aquellas personas que no estuvieron en la sesión ahí en la semana lo pueden ver de todos modos yo al ratito en la tarde noche o a más tarde el día de mañana pues ya les estaré subiendo este video de primer contacto bien esta es la hoja de la asistencia esta hoja de asistencia te voy a decir cómo funciona ¿sí? y con esto ya termino paso paso lista y ya termino bien esta parte de la asistencia número uno cada vez que nosotros tengamos sesión vamos a encontrarnos con la fecha ajá y abajo el número de alumnos quienes se conectaron en ese momento para pasar la asistencia lo único que se hace es poner un puntito como ustedes saben y ese puntito se va a refrendar acá ahí tienes tu primera asistencia si ese puntito se hace frecuente durante las 17 o durante las X sesiones que tengamos y se convierte en un valor de este tipo si hay alumnos que estén siempre presentes ojo siempre presentes les vamos a dar un punto al final de todo el periodo semestral pero eso se va a traducir y al final del todo el periodo hasta acá como calificación definitiva pero eso quiere decir que no hayas faltado ni una sola vez ajá si hay uno o dos justificantes también todavía puedes entrar a la jugada pero si ya tienes una falta y no está justificada pues bueno pues ya pierdes ese punto en el caso de tener las faltas también se contabilizan por ejemplo hoy te veo tienes tu asistencia pero ya después en la segunda sesión faltas y luego faltas 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 y bueno yo voy a tomar en cuenta de que si tú tienes cinco mínimo pues ya habíamos dicho que ya voy a hacer el llamado con el jefe de materia para ver qué es lo que está sucediendo en el caso del tema de la participación tienes hasta tres veces para participar ajá en una sesión puedes participar dos o una etcétera y se te van acumulando si tú tienes una participación eso vale punto tres si tienes dos punto seis si tienes tres punto nueve y cuando tienes punto nueve de participación eso se traduce aquí a un punto en el primer periodo parcial si en este caso en algún otro momento participas más veces en un parcial y llegas a tener otros tres pulgares pues también eso se traduce a otro puntito o sea que de puras participaciones por estar hablando ya este ya tienes dos participaciones ahí pero bueno no se trata nada más de hablar 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 no se trata de hablar de acuerdo a lo que uno esté solicitando y de acuerdo a los conceptos que llegues tú a a tener en cuenta ¿no? por eso es importante el repaso importante saber qué es lo que estamos haciendo y conectados a las sesiones va a llegar el momento en que vamos a hacer un examen de recuperación y va para todos ese examen de recuperación nos va a permitir elevar puntaje si tú pasas el examen con un promedio de seis o más ¿verdad? entonces vamos a tener tal vez aquí otro puntito de tal forma que ya tienes tres puntos a favor ¿verdad? ya tienes tres puntos de tal manera que si sacas seis por suponer este no entregaste algunos productos te faltaron algunas cosas de este lado de acá y al momento de estar haciendo la evaluación alcanza seis pero si participaste si pasaste tu examen si hiciste las cosas de manera conveniente pues bueno hasta nueve puedes obtener como promedio parcial ¿sí? pero repito todo esto de las participaciones va a estar en función a que te conectes a clase a que tu intervención sea elocuente sea clara sea expresiva ¿verdad? a que tu cámara esté activa de lo contrario pues no hay nada de esto ¿sale? y solamente nos restringimos a la parte de lo que hagas tú en el classroom así de simple ¿sale? entonces bueno yo quiero terminar no sin antes hacer tres temas de participación ¿verdad? tres chicos que nos comenten las primeras las preguntas siguientes uno ¿qué fue lo que aprendiste en semestre pasado? ¿qué es lo que dominas? si viste Word, Excel y Scratch o alguna otra herramienta ¿qué fue lo que más te gustó del semestre pasado? ¿qué dominas? por ejemplo de Word yo domino hacer una tabla con formato profesor si usted me pone a hacer una captura de datos yo puedo darle formato en base a tal 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 etcétera puedes argumentar de esa manera segundo ¿quién fue tu profesor? y tercero ¿qué esperas para este semestre? el que esperas puedes decirme cuál va a ser el proceso que tú vas a tener como alumno para echarle ganas ¿qué significa echarle ganas? levantarme temprano estar conectado estar estudiando repasando qué sé yo lo puedes comentar y si hay algo en particular que quieran ustedes conocer también del área de informática o de algunas otras áreas igual hasta puedes hacerme puedes ponerme a pensar igual y a lo mejor hasta hacemos un espacio en algún momento dado para conocer ¿sale? ok entonces esas son las tres preguntas repito ¿qué experiencia tienes en semestres pasados? ¿quién fue tu profe en semestre pasado? ¿y qué esperas para este nuevo cuarto semestre? adelante ¿quién gusta participar? va a ser el primer pulgarcito que van a tener adelante Denise Ríos Herrera adelante ajá nada más ahí está ya ¿escuché? así es ahí ya te estoy perdiendo tu voz acércate un poquito más creo que no te escuchamos ah es que no ya me escuchas ahí sí ahí sí Denise ya el semestre no se te va la voz creo que tu metro anda por ahí raro aprendí aprendí a juntar Word con Excel puedo combinarlos ok mi profesor fue usted y lo que espero es que no haya mucho trabajo no acostúmbrate Denise como que no haya mucho trabajo acostúmbrense es para que aprendan ok 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 muy bien mira Zain ya no lo vamos a ocupar se queda para el el semestre anterior y ahorita nos vamos a dedicar más a al tema de desarrollo de aplicaciones pero bueno yo espero que te haya dejado un buen sabor de boca esa esa herramienta importante también que estuvimos viendo el semestre pasado de hecho está tu hermana ¿no? también este creo que ahorita la estoy viendo en sexto ¿no? ok ok está bien bueno felicitaciones Denise gracias gracias por tu intervención vamos a ponerte tu primer participación Ríos Herrera y y nada más hay que checarlo el problema del micro que creo que no te escuchamos muy muy bien como tal de manera fluida pero bueno eso de dejar trabajo miren dejar mucho trabajo pues no 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 la idea no es esa sino que también ustedes mismos se organicen que también planeen sus actividades que también le dediquen el tiempo para que puedan cumplir dentro de las fechas previstas trabajo sí déjenme decirles que pues sí sí va a haber el trabajo es cotidiano ¿verdad? el desarrollo de actividades siempre siempre va a persistir ¿no? y fíjense ahorita nosotros que estamos trabajando a nivel básico o sea no estamos ni viendo el programa completo nada más estamos tomando los los elementos básicos indispensables del programa de estudio para ofertar nada más los elementos necesarios para ustedes pero si estuviéramos en otra situación bueno ya sería otra cosa distinta pero la verdad es que si necesitamos trabajar si necesitamos estar metidos en clase esto les va a dar a ustedes la verdad una gran cancha en relación a otras personas que también están en la misma situación de aprendizaje entonces entre mejor domines las aplicaciones mejor domines algunas áreas pues eso te va dando a ti una mejor calidad educativa ¿si? te puedes mercadear mejor al momento de continuar con tus estudios en cambio si ves algo muy mínimo muy básico la verdad es que luego no llegas a los estándares deseados ¿sale? entonces por favor les encargo hay que trabajar hay que trabajar mucho constantemente bien alguien más por favor que quiera alguna participación que quiera opinar ¿quién dijo yo? a ver vamos a ver Arturo ¿me escuchas? Arturo 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 Ashosko ¿es correcto? sí muy bien Arturo Ashosko creo que ya te tuve también el semestre pasado ¿es correcto? no no por usted no me ha tocado ah ok bueno pues bienvenido a ver Arturo conéctate hola Arturo ¿cómo estás? muy buen día coméntanos ¿qué tal? ¿cómo te ha ido el semestre pasado? ¿qué fue lo que aprendiste? ¿quién fue tu profe? ¿y qué esperas para este semestre? pues lo que yo aprendí el semestre pasado pues puedo usar mejor la mejor Word y Powerpoint ok y el más que tocó fue el más Fernando y lo que espero de este sea fácil pero también entendible ok claro que sí sí lo vamos a tratar de hacer la idea es siempre llevar a cabo una sesión virtual a lo largo de todas estas semanas ¿sí? cada vez que nos toque clase la idea es que siempre vamos a tener una clase virtual siempre voy a estar yo acá de este lado sentado dándoles una sesión completa ¿vale? claro que sí Arturo te esperamos con tus dudas gracias ¿algo más que quieras comentar? ¿sí? ok bueno muy bien Arturo Ashosco gracias vamos a colocarte aquí tu participación así de sencillo no estamos viendo temas no estamos viendo absolutamente nada ahorita en situación académica solamente es una pequeña participación y con eso ya tienen ustedes su su pulgarcito muy bien gracias Arturo te agradezco bien ¿alguien más que quiera participar para terminar con una tercera participación más de alguien? Daniela estoy viendo ahí tu manita Daniela Andrea adelante hola 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 Daniela ¿cómo estás? bien ¿y usted? bien bien viene aquí echándonos un cafecito en clase con usted a ver coméntanos ¿qué tal te fue en el semestre pasado? aprendí a darle formato a un documento Word a Excel y a PowerPoint ¿PowerPoint vieron en tercero en tercero semestre todavía? sí ¿no vieron Scratch? no ok ¿quién fue tu profe? mi maestro fue el maestro Fernando ah también Fernando muy bien muy bien ¿y qué tal? y lo que espero ¿qué es lo que esperas en este semestre? aprender alguna herramienta algún portal algo que te interese en particular aprender un poco más que nada más Excel y Word porque desde primero nada más vengo aprendiendo eso no 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 fíjate que por eso me llama la atención Daniela y en el caso de Arturo que hace también un momento estuvo con su intervención mira en teoría nosotros en el programa de estudio PowerPoint no debe de estar en el tercer semestre o sea PowerPoint nada más se ve primero y segundo punto en tercero metemos el tema de pensamiento computacional con Scratch pero bueno esto va de acuerdo también a las situaciones a lo mejor del prof a lo mejor la conectividad algunas cosas por el estilo por eso es que me muevo un poquito el tapete el hecho de que pues no se haya manejado el tema de pensamiento computacional en el tercer semestre o sea que ustedes no conocen nada de Scratch y nada de ese tipo de cosas con animación pero bueno nos ponían a resumir videos a resumir videos vaya pues bueno no aquí vamos a tener una tendencia completamente diferente y creo que por ahí Denise ya más o menos les adelantó también en la primera parte con el maestro yo no queremos mucho trabajo pero bueno la idea no es esa la idea es que pues si hagamos un trabajo colectivo si lo hagamos frecuentemente y siempre va con la idea de que ustedes mismos lo aprendan ¿sale? de todos modos te agradezco tu intervención Dani gracias de nada que estén muy bien Rivas igual Rivas Rivas Cruz Daniela muy bien te agradezco y bueno chicos así de fácil así de fácil vamos a estar generando las actividades de participación de esa manera la idea es llevar a cabo este concepto participo unos cuantos segundos digo lo que tengo que decir y cierro mi pantalla con eso es más que suficiente ¿vale? y pues bueno me resta nada más pasarles asistencia y con esto terminamos el día de hoy ya para la siguiente semana ahora sí ya hacernos a la idea de trabajar de manera constante un buen ratito y por favor los formularios y revisen la parte del Meet Ad Inventor que les dejé ahí bien empiezo con el tema con el chico Carlos Almazán Pérez Carlos ¿andas por ahí? Almazán creo que no bien Almonte Santa María David tampoco Álvarez Lara José Eduardo presente gracias Lalo muy amable Antonio Arias María Fernanda ok Ashosco pues bueno ya participó ahí está su presencia gracias Bernal Reyes Seth David tampoco está Contreras Rivas Carla Monserrat ¿dónde está? Delgado Albino Paola ok Escobar Velázquez Ana Laura presente y es Ana Aurora Ana ay perdón Ana Aurora mi disculpa gracias Flores Rivera Odalis Monserrat presente gracias Gutiérrez Ramírez Sofía Abigail Hernández Martínez Luis Gabriel presente gracias Gabo Jiménez Cortés Paola Jiménez Retana Regina Juárez José Alan Josué Martínez Carri ah gracias gracias Martínez Carrizosa Kevin Martínez Gómez Gustavo presente Martínez Sosa Brisa presente Mata Gómez Karen presente gracias Mendoza Escalante Joshua Ortega Ramírez José Eduardo presente gracias José Pérez Sánchez Leonardo presente presente profe gracias Leo Ramos Chavarría Verónica presente Denisse ya estuvimos ahí platicando al igual que Andrea gracias ya tienen ahí su asistencia Rodríguez Sánchez Karina Yasmin presente gracias Ruiz Alvarado Emily presente Sánchez Chamorro Lorna Lorna Vania ¿es correcto? Sí presente gracias Lorna Sánchez González Yoali Valdovinos López Estefani Vázquez Vera Yasmani presente Velasco San Juan José Feliciano presente gracias José y Villafaña Gervasio Daniela Ereli presente gracias Ereli pues bueno son treinta y tres chicos en general es el primer grupo que me topo que sí tengo una baja de 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 quórum de asistencia pero pues bueno esperemos que pronto los chicos que falten pues ya estén incorporándose si no pues si los pueden ustedes mismos ir metiendo en tema verdad este compartiendo el enlace de la sesión de de del aula virtual pues estaría suave para que ya estuvieran sus demás compañeros pues bueno me despido chicos esto sería todo cuídense mucho nos vemos pronto la próxima semana gracias profe si este una pregunta es que creo que mi compañera Fanny dijo presente pero no no se activó su micrófono a tiempo y pregunta no se escuchó claro gracias entonces pregunta que se me puso si profe si nada más no seas malito a lo mejor está funcionando como dices mal el micro nada más recuérdame su apellido paterno pregúntale porfa su apellido paterno no sé si es baldovinos si es Fanny baldovinos si es baldovinos ah perfecto ahí está perfecto ya está su asistencia alguien más que haya por ahí no contestado gracias gracias profe hasta luego no de que bye bye adiós adiós chicos adiós adiós suerte nos vemos adiós